¿Cómo surge Sergio un monólogo? Porque lo veo complicadísimo, tío. Si lo aprendéis de memoria realmente, ¿no? Porque es imposible tanto. ¿Cómo nace la idea? ¿Cómo lo vas plasmando? Porque lo veo complicado, son largos. Claro, al principio los monólogos eran como historias. Era como una historia que te pasaba, por ejemplo, el monólogo del aeropuerto y contabas una historia que te pasaba cuando ibas a un aeropuerto. O el monólogo del supermercado y contabas un monólogo cuando ibas al supermercado. Pero claro, cuando los monólogos eran de 8 o 10 minutos, que era lo que era lo normal, que es lo que salía en el club de la comedia. Pero ¿qué pasa? Que las actuaciones en directo suelen durar una hora, más o menos. Entonces, claro, no puedes estar una hora contando lo que te ha pasado en un aeropuerto o lo que te ha pasado en un supermercado. Tienes que ir como por bloques. Digamos que en la cabeza tienes diferentes bloques y cuentas el bloque de la playa, el bloque del supermercado y el bloque de vivir en el campo. Y digamos que lo vas contando. Y luego filtrar también, porque hay veces que... Yo siempre me asomo. Cuando voy a actuar, me asomo, miro a ver cómo es el público y depende de cómo sea, digo, yo creo que hoy va a gustar esto. Y hay veces que no aciertas y tienes que cambiar durante la marcha. Hay veces que dices, esto va a encantar. Y lo cuentas y dices, no, esto no está gustando. Y lo tienes que cambiar. Digamos que es por bloques. Vas por bloques y las ideas surgen. Las ideas, estás viendo la tele, se te ocurre algo, estás viendo internet, estás paseando. Y luego piensas, esto le pasa a todo el mundo. Y lo cuentas y dices, pues sí. Y hay veces que es al revés. Esto le pasa a todo el mundo. Y lo cuentas y dices, pues no, esto no le pasa a nadie. Solo me pasa a mí. Pero bueno. ¿Qué tipo de escenarios son los que más te gustan a ti? El que esté cerca a la gente. Para el stand-up, que esté cerca a la gente es lo mejor. Hay un cómico que ya murió que se llamaba Robbie Williams, muy conocido, que decía que era un error para el cómico que se hacía actor dejar de hacer stand-up en lugares pequeños. Porque pierdes, digamos, la esencia. Y yo estos últimos años lo he vivido. Estos últimos años estoy con la gira del Club de la Comedia y hasta el año pasado estábamos haciéndolo en Madrid en el Teatro Rialto, que es la Gran Vía, que son 1.200 personas, un teatrazo enorme, súper guay. Pero cuando hemos hecho el mismo formato en un teatro un poquito más pequeño, con la gente cerquita, mira, o sea, la explosión que te da la gente cuando está cerca no tiene nada que ver. Aunque haya la mitad de gente, no tiene nada que ver. Así que lo que sea, pero cerquita. ¿30 personas? Cerquita. ¿1.000 personas? Pero que estén cerquita. O sea, que no dé la sensación de que están contándole ahí como Moisés con las tablas. O sea, lo que te digo. Mira, me pregunta Laura también, que ya que está tan tuyo, pues hombre, vamos a hablar un poquito de hacerla caso ahí. Justo lo he leído. ¿Qué tipo de público es el más difícil? El tipo de público, el que no te espera. Mira, me explico, cena de empresa de Navidades, de una empresa que van 50 personas a cenar. Y el que lo organiza es un tío muy cachondo, muy salado, que es fan tuyo, que te ha visto no sé dónde, y él quiere que actúes en su cena de empresa. Y dices, vale, encantado. Y cuando llegas allí, yo siempre pregunto, digo, bueno, la gente lo sabe que hay actuación. No, no, de sorpresa. A ver, si el que sale, si el que sale, una actuación que te digo yo, por ejemplo, en Madrid, si el que sale es Leo Harlem, la gente dice, hostia, Leo Harlem, a ver qué dice. Pero yo me voy a una cena de empresa, que me conocen de los 50, me conocen 42, me conocen 3, salgo yo y hasta que me pillan el rollo, hasta que esto, y venga a picar, y venga a picar, y hay veces que es muy complicado. Es muy complicado. Al final sale bien. Al final sale bien. Tienes tus trujillos, tus artimañas, tus cositas, y al final sale bien. Pero hay días que dices, no quiero estar aquí. No, no, yo no quiero estar aquí. Pero al final la sacas. El público que no te espera es más difícil. Yo estoy con él, porque no es lo mismo cuando alguien te viene a ver a un bar, que ya sabe que tú estás actuando, a mí me pasa con los bolos. Yo estoy cantando en un bar y alguien quiere venir, ya quiere venir, sabe que estoy. Por lo menos lo sabe. Puede que quiera venir a verme o sabe que hay un bolo ese día. Pero al que se lo plantas por cojones es en plan, a lo mejor no me apetece ahora ponerme a bailar. Exactamente. ¿Sabes que una vez actúe para nadie en una plaza, en un vuelo? Para nadie. Nadie. ¿Cuál cuenta me voy a decir eso? Mira, esto. En el Alcázar de San Juan. Hacen un festival, pues uno que se le calienta la boca y quería promocionar el vino de Castilla-La Mancha por todos los pueblos y ciudades de Castilla-La Mancha. Y en cada pueblo y en cada ciudad había un cómico actuando. A mí me tocó en Alacaza de San Juan. Bueno, total, que llego allí, una plaza enorme, pero enorme, pero enorme, muy grande. Y un escenario que te cagas, que te cagas. Entonces, antes que yo había un grupo de jazz y luego había como 200 metros y unas terrazas, mucha gente en las terrazas, pero como a 200 metros o 150, muy lejos del escenario. Entonces, cuando llego, pues el grupo de jazz, pues ahí estaban, bueno, pues tocando. Y yo digo, bueno, a lo mejor cuando terminen ellos, colocan sillas y se ponen alrededor. No, 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 no. Me dice, tú sube y empieza. Y si te hacen caso, bien. Y si no te hacen cargo, pues también bien. Y digo, pero es que esto no va así. Digo, yo tengo que actuar para gente. Dice, no, no, esto es rápido porque tu actuación es de 20 minutos y luego después va no sé quién. Así que, vale, vale. Salgo allí. Acaba el grupo de jazz. Salgo yo. Hola. Claro, la gente a los 200 metros, en las terrazas, en sus cosas. ¿Alguien me está escuchando? ¿No? Bueno, pues nada, tiro. Y me casqué un monólogo de 25 minutos yo solo. Pues así que, eh, haciendo mis pausas, haciendo mis cosas, mi acting, ni esto, tal, para nadie. Para nadie. Claro, luego por la noche voy a actuar. Y digo, yo no quiero subir. Dice, pues es que tienes que subir. Y digo, vale, por lo menos los de la organización, digo, poneros alrededor, que eran, pues, 5 o 6 chavales de estos que les dan la propina por ayudarles a colocar las sillas. ¿Sillas para quién? Si no hay nadie. Pero bueno. Digo, poneros ahí. Y había 5 o 6 chavales. Y le hice el monólogo a los 5 o 6 chavales. Y... Pasó un señor con una bici, me acuerdo. Un señor con una bici con una cesta. Y me acuerdo que pasa y se me queda mirando así. Y le digo, mira, me estás poniendo muy mala cara, pero no es el mejor público que he tenido esta tarde. Y ya la verdad, porque había sido el único, así que había sido el mejor. Muy triste. Eres mucho, te lo juro. A mí, bueno, claro. 5 o 6 años. A mí me pasó parecida. Fui a cantar a Traspinero. El Traspin se llama. Que si no ves todavía, has estado en el Traspin. Pues encima, en la sala está grande, que tiene detrás, que es muy grande. Bueno, pues un domingo. El caso es que era un domingo de agosto, a una hora como a las 7 de la tarde, que yo no lo veía por ningún lado. Pero me dijo que sí, que había ido ya la gente, que había ido no sé quién, y que ya lo quería promocionar en agosto también. Qué bueno. Sí. Pues vamos a cantar. Agosto. Un calor que te morías. Las piscinas eran el último domingo o algo así que habrían. Eran las fiestas de tres pueblos de alrededor. Y encima se le ocurrió a Bisbal cantar el mismo día, no sé dónde, por ahí cerca también. Y sin avisar. Tres días. O sea, tres personas. Horrible. Claro, te das. Bueno. ¿Qué haces? ¿Me lo tomamos? Nos lo tomamos como un ensayo, tal. Claro, eso lo hablo yo con muchos amigos míos que tengo músicos, que hablamos mucho de eso. Dice, claro, en el caso nuestro, dice, en el caso de la música, bueno, pues si hablan, subes el volumen. Que no hay nadie, pues te haces un ensayo. Pero en el caso de la comedia, tú imagínate, la única reacción que hay, porque claro, en la magia, por ejemplo, si la gente no se ríe, dices, vale, no te estás riendo, pero te vas a cagar. Porque ahora va a salir de aquí una paloma y te cagas. Pero en la comedia, la única reacción que hay es la risa. Si no hay una risa, estás una hora hablando tú solo a nadie, haciendo el ridículo, porque dices, joder, es que es yo. Y luego, jo, el de hoy no me ha gustado, si no me habéis escuchado. ¿Cómo te va a gustar si no me habéis escuchado? A veces pasa muy poco, pero a veces pasa. Es muy jodido, pero mira, esto, yo lo digo siempre, como no lo vistas, con cantantes, con músicos, con todos los que nos dedicamos a esto, esto es muy complicado. Es como dice la gente, venís y cobras tanto por una hora o por dos. Pero es que hay tanto, ocurre detrás, hay ensayos, hay mucho comerte en la cabeza. Y que tú das la puta cara. O sea, es verdad que estás muy poco pagado, ¿verdad? Si lo piensas. Muy poco pagado. Yo, por ejemplo, para hacer, digamos, yo ahora mismo, digamos que las actuaciones suelen ser, depende del formato, suelen ser o media hora, si voy con más gente, si voy yo suelo, suele ser una hora, hora y cuarto. Si hago un espectáculo grande de teatro, una hora y media, una hora y veinte, algo así. Y digamos que vas cambiando, pero poco a poco. ¿Por qué? Porque, claro, yo pruebo, a lo mejor, en una actuación, tres chistes, y de los tres chistes, dos aún funcionó regular y uno ha funcionado. Ese chiste se queda. Ese chiste que se queda dura diez segundos. Es claro, para reciclar una hora entera es que hace falta un montón de tiempo, mucho, mucho tiempo. Y cosas que tienes escritas que crees que van a funcionar, no funcionan. No, pues fuera, a otra cosa. Es lo que la gente no ve. Cuando dice la gente, jo, es que esto ya se lo he oído. Bueno, pero ¿te gusta? Sí, ¿te ríes? Sí, bueno, pues déjale, coño, que lo cuente. Ya irá renovando con el tiempo. Es que hay gente que se piensa que yo improviso, que subo y me pongo a improvisar una hora. Digo, ¿tú te quieres que llevo aquí una hora hablando yo solo, sin parar, riéndose la gente, haciendo las pausas de improvisación? No, hombre, no. Hay mucho trabajo, como tú dices. Mira, todo esto que sirva para que eso, para los que nos vean y tal, que luego es todo lo de mucha gente. Además, lo dejo 24 horas en la historia y le pongo un montón de peñas. Para que valoren, para que valoren, porque sí, es lo que dicen, que hay mucho ocurre detrás. Sí, sí. Y luego se valora, además. ¿Sabes lo que me pasó a mí? Te lo voy a contar para la guitarra y así también. Esa es la peor que me ha pasado a mi tío. Cuando fui a cantar a La Victoria y venía, en el cajón estaba Pedro Lesalgorda. Ah, claro. Y tocando la guitarra estaba Carlos de Paz de Arte y Compás. No sé, Carlos, yo también. Total, que llegué y me había comprado el tío una maquinita de estas de Charum, de Amazon, por 40, a todos. Sí. Y eso se lleva un líquido dentro y tal. Pues monté en un taxi, pues no llega al carro y tal, y me fui. Y la maquinita volcó en el taxi. Y se cayó con la agua y tomó todo el líquido y tal. Sin más. Le llamo a mi padre y le digo, papá, cuando vengas a verme, que mi padre me va a ver a los bolos. Y le digo, trae la garrafa. La garrafa fue desde cinco líquidos. Y le digo, trae la garrafa. Y le digo, ¿qué ha pasado esto? Estoy yo cantando tan tranquilo, y entra mi padre, entra mi vecina, viene todo el mundo, y me dan una botella de agua pequeña, de estas azules. Claro, en los bolos mucha gente me da agua, no sé si la meten a la garrafa. El típico toma una botella de agua, tal. Claro. Me dolía la cabeza, sería como un montón. Y me voy a tomar una pastilla. Me la tomo, doy un trago y digo, joder, qué mal sabe la pastilla. Doy otro trago. Me habían echado el líquido ahí, tío. Bueno, claro, digo, canto o no canto. A ver, Pedro, acojonado. El otro se reía. ¿Qué hago? Pues me fui al baño, omité lo que pude. Y digo, joder, me fui a ausencias. Claro, me preguntan que por qué me había bebido eso, digo. Pensaba que me quería suicidar. Bueno, a ver. Bueno, no sabes tú, no sabes la que se te paró. Llegas a casa, te tiras un pedo y parecía a tu habitación la de Slim y la de Michael Jackson. Cuando estaban los zombies saliendo con el humo. Cago en la boca. Hostia, pero no te vayas con un trago. No te vayas con un trago que tuviste que hacer. No, encima, yo lo he sacado a la pastilla. Digo, será que me ha dejado mal sabor y mal sabor y mal sabor. Y ya cuando cae, tiré el borde. Y en verdad sí se veía un poquito rosa, líquido. Bueno, bueno, bueno.